Me voy amor, si soy motivo para el olvido Decime adiós, decímelo Que la paloma de tu pañuelo me diga no Me diga adiós, me dices no Pero tus ojos se van conmigo Por donde voy, huellita soy Que va y que vuelve como dos veces Del río a mí, del cielo a vos Qué sencillo modo Tuvo el cariño entre vos y yo Tan solo un pañuelo A donde el cielo se te olvidó Tan solo un pañuelo A donde el cielo se te olvidó Se me olvidó Un mito azul Que sube y sube desde la leña Quemándose, quemándome Como la luna que con su ausencia Me suelen ver quemándome Qué sencillo modo Tuvo el cariño entre vos y yo Tan solo un pañuelo A donde el cielo se te olvidó Tan solo un pañuelo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.